La Seferita de la Esperanza presentan El Sorteo Loto Hola jugadores, bienvenidos sean todos Ya son las 9 en punto de la noche Y esperamos que estén listos para ganar mucho dinero con nuestros juegos Pega 3, Premia 2, La Diaria o Nuestro Super Premio Ya que hoy están en juego 2.500.000 lempiras Pero si ustedes adicionaron tan solo 10 lempiras más a su boleto Ganarán el doble, o sea 5 millones de lempiras Que alegría saludarles, soy Malubi y me encuentro en compañía de Eloisa Gracias Malubi, que alegría estarlos saludando en esta noche Amigos aprovechen esta navidad para ganar Ya que por cada 30 lempiras de compra sus juegos electrónicos favoritos Están participando por premios al instante Y recuerden guardar sus boletos ya que cada domingo de diciembre Están participando en la rifa de laptops y tablets Chicas, pasamos con ustedes Gracias chicas, hola amigos, bienvenidos sean todos Qué gusto poder estar junto a ustedes el día de hoy, miércoles 19 de diciembre del 2018 Soy Daniela y junto a mí está Stephanie Gracias Daniela, jugadores, buenas noches Estoy en compañía de los observadores externos Y agradezco su asistencia en cada uno de nuestros sorteos Ellos están aquí para verificar la claridad en cada uno de ellos Ahora jugadores, preparen bien para ganar mucho dinero Ya que comenzamos con Eloisa y Pega 3 Amigos, alisten su boleto porque ha llegado el momento de conocer los tres números afortunados Para la jugada millonaria de Pega 3 Les deseo mucha suerte, conoceremos el primer número ganador 27 Segundo número 93 Tercer y decisivo número para su jugada 12 Con gusto menciono nuevamente los tres números ganadores para Pega 3 27, 93 y 12 Si los acertaste, has ganado un millón de lempiras Felicidades Jugador, llegó el momento de ganar 4 mil veces tu inversión con premiados Prepara tu boleto porque vamos a conocer el primer número ganador Primer dígito 8 Segundo dígito 4 Número ganador 84 A continuación conoceremos el segundo número ganador Primer dígito 5 Segundo dígito 8 Número ganador 58 Los números premiados para esta noche 84 y 58 Felicidades a todos los ganadores Ahora jugadores, acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria Pero antes de una toma cerrada voy a mostrarles que en la primera máquina los números van ordenados del 0 al 9 Y de igual manera en la segunda máquina los números van ordenados del 0 al 9 Jugadores, les deseo muchísima suerte a todos ustedes en esta noche porque vamos a ganar 60 veces su inversión El primer dígito seleccionado, preparados, es el 0 El segundo dígito, es el 8 El número ganador para la diaria en esta noche es el 08 con su símbolo de sueños conejo En el cuadro del cuerpo lo pueden encontrar en el pecho, los números que le relacionan al 08 son el 46 y el 35 Jugadores, ahora es momento de conocer el número ganador para más 1 Preparados y este es El 7, el número ganador para la diaria es el 08 conejo y para más 1 08 más 7 Felicidades Queridos jugadores, el momento más esperado de la noche ha llegado Ya que juntos viviremos sus sueños con 5 millones de lempiras que trae la jugada doble de nuestro superpremio Así que si ustedes adquirieron su boleto por tan solo 20 lempiras Acompáñenme a conocer el primer número ganador Y este es 08 Pasemos a conocer el segundo número favorecido 03 Tercer número ganador Vea bien su pantalla Este es 28 Cuarto número seleccionado y cada vez más cerca de nuestro feliz ganador 19 Quinto y penúltimo número ganador Verifique bien su boleto Este es el 18 Y ahora si amigos, el último número decisivo Es el 17 Reitero una vez más los 6 números ganadores para nuestro superpremio en esta noche Son el 08, 03, 28, 19, 18 y 17 Muchas felicidades y esperamos que haya un nuevo ganador de nuestro superpremio Bueno chicas, hemos finalizado por este día agradeciéndoles a todos por su fiel sintonía Jugadores, esperamos hayan sido muchos los felices ganadores en esta noche Y los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales por Facebook, Twitter e Instagram como arrobalotonduras Y si quieren volver a saber los resultados de cada uno de nuestros sorteos Pueden marcar al 22 16 0600 y escoger la opción 1 Amigos recuerden que tienen 3 oportunidades en el día para seguir siendo unos felices ganadores A las 11 en la mañana, 3 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche Y recuerda que en cualquier momento las esferitas de la esperanza te cambian la vida Muy buenas noches Las esferitas de la esperanza presentaron el sorteo loto ¡Suscríbete al canal!